El nombre de Irina Baeva no ha dejado de encabezar los titulares luego de que se diera a conocer el fin de su relación con el actor Gabriel Soto a través de un comunicado emitido por las historias de Instagram del actor. Y aunque el mensaje también fue firmado por la actriz, hasta el momento se había mantenido con bajo perfil y sin actividad en sus redes sociales. Sin embargo, esto cambió hace tan solo unas horas, cuando la protagonista de la puesta en escena aventurera recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una noticia que demuestra el éxito que ha obtenido en el ámbito profesional. Y es que de acuerdo con la fotografía compartida desde sus historias, el melodrama mexicano en el que participa, la historia de Juana, se ha convertido en la telenovela más vista dentro de la selección que ofrece la cadena Televisa actualmente. Irina Baeva publicó una imagen en la que se revela que la historia de Juana alcanzó alrededor de 2.6 millones de televidentes durante su transmisión del miércoles, superando a producciones como Vivir de amor, Mi amor sin tiempo y Fugitivas. Es así como la histioniza de origen ruso envía un sutil mensaje en el que deja claro que prefiere enfocarse en las noticias positivas que tocan a su puerta, esto luego de poner punto final a su historia de amor con el mexicano Gabriel Soto, alineándose con la petición que ambos hicieron dentro de su comunicado. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez, los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto, escribieron al dar a conocer la noticia de su separación. En conclusión, Irina Baeva demuestra que a veces, cerrar un capítulo en la vida personal puede abrir puertas aún más grandes en el ámbito profesional. Su éxito en la historia de Juana no sólo es un testimonio de su talento como actriz, sino también de su capacidad para transformar desafíos personales en oportunidades para brillar aún más. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.